Desde el inicio de la pandemia y con la puesta en marcha de la presencialidad remota, la universidad ha impulsado iniciativas de cara a apoyar a los estudiantes para que puedan continuar su formación académica. En ese esfuerzo salen las propuestas del rector y el apoyo indudable del Consejo Superior dentro de sus responsabilidades propias como órgano de dirección y gobierno y también bajo la supervisión de los aportes presupuestales correctamente aplicados y viendo el impacto y el beneficio que ellos puedan tener. Se destaca la entrega de bonos económicos de alimentación para estudiantes beneficiarios del servicio de comedores. Asimismo, el aumento progresivo en el número de computadores entregados bajo la modalidad de préstamo y los planes de datos móviles subsidiados por la universidad ha permitido a muchos estudiantes tener acceso desde sus casas a las clases por Zoom. Para el 2021-1 los beneficiados fueron 2.402 estudiantes y en cuanto al préstamo de cómputos 2.651 estudiantes en el transcurso del semestre 2021-1. En cuanto a los bonos alimentarios de las sedes regionales, para el semestre del 2021-1 fueron 582 los beneficiarios entregándose en totalidad 2.328 bonos. Uno de los esfuerzos más significativos impulsados por la universidad ha permitido a estudiantes acceder a apoyos económicos para cubrir total o parcialmente el pago de matrícula durante los periodos académicos 2020-2 y 2021-1. También es de destacar la financiación de matrículas y los diversos aportes que recibieron los estudiantes de diversas fuentes de recursos gubernamentales especialmente y de la universidad en el cual se beneficiaron más de 11.000 estudiantes de los 19.427 estudiantes que tiene actualmente la universidad. Para el caso del periodo académico 2022, el 91% de los estudiantes matriculados en pregrado de los estratos 1 al 6 recibieron apoyos económicos para el pago de sus matrículas en la UIS.